Ellas han tenido anteriormente una nota de 17783 y yo, que ya he hecho las cuentas, necesitan 17100 para empatar ahora mismo con Bulgaria, que están sextas. Guapísimas con este maillot nuevo también. A ver también, en ese primer plano. Guapísimas con este maillot nuevo. 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 Guapísimas con este maillot nuevo.